¡Gracias! Hola y bienvenido a PBZ, en el día de hoy vamos a hablar de la involución de Goten. Para poder comprender cómo el personaje falló conceptualmente, primero hay que pensar cuál era su rol narrativo. La idea no es muy difícil de entender. Toriyama estaba necesitando realizar un cambio drástico en la obra para mantenerla fresca, lo que lo llevó a realizar un cambio generacional donde Goku dejó la escena y Gohan quedó al mando intentando dar nueva vida a Dragon Ball. Como todos sabemos, el mangaka digamos que fracasó en esto, pero bueno, esa es una historia para otro día. Acá el tema es que al ser Goku la cara de la serie, el corazón de la misma para muchos, no iba a ser fácil simplemente sacarlo de escena. Algo similar que pasaba con Trunks del futuro, quien se había vuelto muy popular para la época y en cualquier otra serie nunca lo habrían sacado. Acá es donde entra este dúo. Por un lado, su función es ser la nueva generación, la sangre fresca que ayuda a sacudir el status quo, demostrando a los lectores que efectivamente nos encontramos en una nueva etapa de la obra. Por otro lado, ambos personajes buscan evocar el pasado, dar un sentimiento nostálgico. En especial Goten, ya que a diferencia de Trunks, que por lógica tenía que verse de cierta manera, el hermano menor de Gohan realmente podía lucir de cualquier forma como su hermano mayor. Pero no fue así, porque el punto de Goten no es solo ser el personaje en el que se proyecta el público más joven, sino evocar en los lectores más grandes aquel lejano inicio en las montañas que tuvo Dragon Ball. Es un efecto nostálgico que por ejemplo pudimos ver perfectamente en situaciones como esta. Nada sutil. El problema, damas y caballos, estuvo en que Goten fue introducido en tres viñetas simples cuando explicaban quién era y de dónde salió. Pero la próxima vez que lo volvemos a ver, ya sabemos que Goku va a regresar. Este fue el problema número uno. Antes de que podamos conocer realmente al personaje y pueda ejecutar su rol original en la historia, ya se terminó volviendo obsoleto porque el verdadero protagonista de la serie iba a volver en unos pocos capítulos. Y es innegable porque si no tranquilamente hubiera tenido otro diseño. Igual no fue toda una pérdida. Un aspecto positivo de la creación del personaje fue que por lo menos durante la saga de Buu, y en especial gracias a los pequeños rellenos que hizo Toei, el personaje pudo brillar a su manera. Fue el pie que nos permitió conocer una faceta nueva de Chichi o Milk como madre luego de la muerte de su esposo. Y ni hablar de las icónicas y conmovedoras escenas del joven niño con su padre al reencontrarse como así también al despedirse. Finalmente, si bien no fue la resolución del conflicto y es muy discutible su ejecución, toda la parte de la fusión fue definitivamente entretenida en la historia. Y hasta acá todo bien. Sí, el personaje fue un tanto redundante y nunca pudo cumplir el rol para el que lo habían diseñado. En parte porque el mismo Toriyama no fue muy fiel que digamos a su visión original para esta nueva era de Dragon Ball. Pero luego vino la peor parte. Dios mío, GT. El pobre GT. Tantas buenas ideas, pero con tan malas ejecuciones, nos dejaron como resultado una serie que al día de hoy sigue siendo discutida por todo el mundo. Tristemente, dentro de todas las buenas ideas que tuvo esta animación, claramente Goten no fue una de ellas. Dios mío, ¿por dónde empezamos? El diseño. Al final de Dragon Ball a Goten le habían otorgado un diseño simple pero relajado como para distinguirlo de Goku. Está bien, es simple, funciona. Pero en GT, ¿qué pasó ahí? Es como si una vaca le hubiera lamido la cabeza y su cabello hubiera quedado así horrible. Además, amigo, esos pantalones, ¿qué pasó? Pero era lo más importante. Respecto al manejo del personaje, podemos reducir todo a una palabra. Asesinato. Pero Goten en Dragon Ball GT fue reducido a un arquetipo todavía más simple que antes. Ahora el personaje se reduce a estar llamando chicas, o si no, de estar quejándose, de estar haciendo cualquier otra cosa que no sea estar llamando chicas. O sea, no está mal como una situación, como una escena, pero de ahí a que todo el personaje sea reducido a esto es como... No, man. Para el colmo, entre escenas y entre capítulos va cambiando de chica de la que está atrás. Por lo que digamos que, a la luz de la audiencia, el personaje queda mal parado, queda como un sujeto sumamente superficial. Literalmente otro personaje nada que ver con el Goten original. O sea, se entiende por qué lo hicieron. La idea fue tomada del epílogo de Dragon Ball Z. Donde Goten dijo que lo forzaron a entrenar para un torneo y que esto le molestaba porque tenía una cita. Pero el contexto de la escena no era muejeje, Goten es un mujeriego. Tenía que ver con demostrar y comunicar a la audiencia que ahora era un adolescente en tiempos de paz. Con nuevos intereses que poco tenían que ver con el combate. Y no fueron sutiles al respecto. Goku lo explicó abiertamente. Pero bueno, era una oportunidad para darle una nueva caracterización al personaje. Algo que lo alejara de la identidad de su padre. Prácticamente un lienzo en blanco. Y lo desperdiciaron al punto que ni siquiera lo utilizaron como accesorio para realizar la fusión. Por lo que en lo que a mí me concierne, Goten en GT fue reducido al mismo rol que tuvo Tenshinhan y Yamcha en las peores partes de Z. Carne de cañón en el fondo. La era moderna de Dragon Ball tiene sus altas y bajas. Muy bajas. Pero si hubo alguien que no salió ganando para nada, fue nuestro pobre Goten. El Dragon Ball moderno tiene un problema muy importante y es que es cobarde. Es cobarde para modificar los diseños de los personajes, algo nuevo y cambiar el status quo. La gran mayoría tuvo una regresión a su estética más popular. En gran cantidad de los casos la saga de Cell. Y se quedaron ahí atrapados por siempre. Estáticos. Aburridos. Goten y Trunks no fueron la excepción. El personaje pasó de tener aproximadamente 7 años a ser un poco más grande y sigue igual. Discutiblemente está más pequeño en tamaño. Goten tiene prácticamente el mismo crecimiento que tuvo Gohan y sigue igual. Sí, no es consistente como se ve un preadolescente en Dragon Ball. Está muy relacionado con cómo la estética de Toriyama fue cambiando. Pero pensemos en Gohan. ¿Cuántos diseños tuvo el personaje a lo largo de su infancia? Toriyama puede que sea un vago al momento de dibujar fondos y entintar. Pero se tomó el tiempo para mostrarnos cómo lenta pero progresivamente iba cambiando el primer hijo de Goku. De hecho posiblemente sea el que tenga más diseños de todos. Mientras que su hermano menor es una bancarrota creativa. Y es una lástima. Porque estaría bueno ver a un Trunks más parecido al del especial de Un Futuro Diferente. Y ni hablar de un Goten que sea una lenta y sutil transición entre estos dos diseños. Pero ya saben, no toquemos el diseño de producto. Porque puede que los consumidores estresen y no compren las figuras. Que todavía no existen de estos dos por cierto. Desde un punto de vista narrativo, las cosas tampoco son mucho mejores que digamos. El dúo de infantes no pincha ni corta. Aunque Trunks tiene una o dos escenas interesantes. Donde los dejamos de lado siempre. En algunos casos, de una forma muy literal, Onda los dejaron en una isla. Y no hacen nada, nunca hacen nada importante. Son lo menos relevante que hay en la historia. Y eso simplemente es terrible. Es algo que va totalmente en contra de la visión que tenía Toriyama cuando le dio vida a este personaje. ¿Por qué será? No lo sé. Seguramente porque Goku y Vegeta venden bebé. Esas estatuas de Goku con pelo multicolor sí que nos gustan venderlas. Y no vamos a cambiarlas por nada. Es muy triste si lo pensamos porque lo único que ha hecho el personaje, además de ser alivio cómico, que además no es gracioso, fue morir. Lo más relevante que hizo fue morir. Cuando lo más interesante que hizo tu personaje en 131 capítulos, 3 películas y un manga fue morir, claramente hay un problema de base importante. Pero PBZ, a nadie le importa el Goten, aguante Broly. Ya lo sé. Y esta es la causa. Solo porque un personaje no es interesante, no hace falta que lo dejen totalmente de lado. A muchos no les interesaba Gohan y de golpe tuvimos esto y mágicamente todos eran fan del personaje y añoran cuando era así. Nadie daba 2 pesos por Freezer y con todo lo que hizo en el torneo de poder y su hermosa caracterización en la película de Broly, se ganó el lugar en el corazón de muchos como el máximo villano de la franquicia nuevamente. Krillin. Fucking Krillin tuvo un momento para brillar en Dragon Ball moderno. Y no fue una escena poca cosa. Fue algo realmente memorable, un momento legítimo de crecimiento para el personaje y tal vez una de las mejores escenas de toda la serie nueva. Incluso el mismísimo Broly, un pedazo de carne y músculo, un mugroso meme que solo se puede disfrutar de forma irónica, fue convertido en un personaje verdad que uno llegó a decir, puta, ojalá nos muera, ojalá gane, ojalá pueda ser feliz. ¿Cómo puede ser que podemos hacer esas cosas con Broly y no con el hijo del protagonista? Si pudimos ver todas estas cosas, ¿por qué no podría pasar con Goten? Y es una verdadera lástima. Se nota que nadie sabe qué hacer con el personaje, porque de vuelta, su función es recordar a Goku. Pero Goku está en el centro de la escena y nadie tiene ganas o interés en resignificar su rol dentro de la historia y hacer que sea algo nuevo. Y nada, gracias por quedarte hasta el final, era un pequeño rant que tuve mientras releí un poco el manga. Fueron algunas ideas que se me vinieron rellendo el manga que me indignaron un poco. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!